El conflicto es que hay represión sindical. Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería. La acusan, le han abierto un expediente contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Lo que hacen es que se permiten el lujo de partir a compañeros el turno, de hacerles partir los domingos, de si tienen turno fijo de mañana pasarles a tarde, rotativos, es decir, pueden hacerle la disponibilidad que quieran con los trabajadores y las trabajadoras. A parte, nosotros tenemos calendarios trimestrales donde se nos dice a qué horas tenemos que venir, pero ellos extraoficialmente pasan vía WhatsApp a los trabajadores y trabajadoras unos horarios semanales. Es decir, un domingo le pasan un horario semanal para el lunes inmediatamente después hasta el domingo siguiente. Con lo cual, imaginaros la planificación y la conciliación de la vida familiar y laboral es prácticamente penoso, es imposible. A las trabajadoras de limpieza las despidieron de un momento para otro. Le faltaba todavía un año que justamente podría haber venido otra empresa porque Servimil estaba ya en encerrar. Podrían haber pasado en otra empresa o el mismo Carrefour, readmitirlas con otra compañía de limpieza, pero no lo quiso, no lo quiso hacer, pues las chicas fueron a la calle. Hicieron una huelga de 16 días, me acuerdo del primero al 16 de abril, en la cual mi compañera Natacha las apoyó, estuvo con ellas y este expediente para mí es una represalia contra ella. Las trabajadoras de limpieza las echan porque Carrefour decide internalizar la limpieza con la plantilla de Carrefour. Carrefour les sale más barato, es decir, el convenio de limpieza es muchísimo mejor que el de grandes almacenes, con lo cual les sale más barato tener a compañeras de la plantilla de Carrefour limpiando porque además lo que han hecho, que era lo que esperábamos, era que al internalizar la compañera de limpieza, a lo mejor la tienen limpiando las tres primeras horas y las horas siguientes de su jornada las meten en otra sección, en panadería o en el snack bar o en cualquier otra sección donde tenga que echar un cable porque no quieren contratar plantilla. Al no querer contratar plantilla lo que hacen es tenerlas con esas polivalencias, lo cual es ilegal, primero porque no tienen firmadas las polivalencias como establece el artículo 41 que lo han firmado ellos. Y segundo porque no dan los EPIs, es decir, no tienen el mismo uniforme o una compañera de limpieza que una compañera de panadería. Entonces la compañera de limpieza termina de limpiar y se va con el uniforme de limpieza a hacer labores, funciones en panadería o en el snack bar. Para Carrefour, Natacha Sánchez es una persona que no la quiere. ¿Por qué? Porque es una chica luchadora y apoya a limpieza. A raíz del apoyo que tuvo las chicas de limpieza que Carrefour echó, viene el expediente a mi compañera. Carrefour está aplicando un aire encubierto. Carrefour está aplicando un aire encubierto, le llamamos así porque lo que hace es aplicar el artículo 41 a trabajadores y trabajadoras, modificándole sus condiciones laborales, como por ejemplo, bueno, tenemos el caso de Carrefour Lagavia, donde a compañeras que tenían turno fijo se las está aplicando el que el domingo tienen que ir a turno partido, es decir, por la mañana y por la tarde. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las compañeras no pueden conciliar, es inviable su conciliación laboral y personal, con lo cual las compañeras piden la cuenta y se van con los 20 días por año, con un máximo de 9 mensualidades, que es lo que estipula dicho artículo. Carrefour prácticamente no quiere gente con muchas horas y mucho menos antiguas. Yo ya tengo desde el 2004 trabajando con Carrefour, sigo con las mismas horas de 25 horas semanales, pido siempre aumento de horas y nada. Sin embargo, viene gente nueva y le dan muchas más horas. Discriminación sindical, hay muchas, 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 muchas. Aparte de eso, hay muchas más, como lo te estoy comentando, puestos de trabajo, que hasta el colmo que me digan que yo no tengo el perfil para ocupar un puesto en atención al cliente. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues pasarlo a todos los medios de comunicación, lo que Carrefour estaba haciendo, y el sábado pasado hicimos una concentración, bueno, donde vinieron muchos compañeros y compañeras, y vecinos y vecinas de Leganés, de Rivas, de otros conflictos en lucha y demás. La empresa ahorita estamos en ascuas porque no sabemos qué sanción le va a poner, si la va a suspender por dos meses o hasta el despido, que lógicamente la CGT la apoya para que esto es un despido nulo. Estamos a la espera de que Carrefour me diga si me va a suspender, como establece el convenio, con dos meses de empleo y sueldo, o me echa a la calle. ¡Gracias!